Compró la cena que voy a doblar, venían dos tipos, un ICG, me atracaron, me quitaron el motor y siguieron en el mismo motor, así, un parcher de... ¿Qué te dijeron en ese momento? No, yo me pusieron una pistola aquí en la barriga y me dijeron, apéjate del motor para no haber hecho un tiro. Y yo lo que hice con mi pie. ¿A qué hora ocurrió eso? De nueve y media a diez. Ellos no te sepan que darles que tú estabas embarazada. Sí, ellos me hubieron embarazada. Aún así lo hicieron. ¿En qué calle fue que sucedió eso? En la 6.0. ¿El aspecto de ellos cómo eran estos recuerdos? Ellos eran dos fuertecitos, andaban encapuchados, en un ICG negro. ¿Cuántos meses tú tienes de embarazo? Ya nueve.